Música A ti que me enseñas el odio y el rencor Te pido ahora que le enseñes a olvidar a ese corazón Que tanto le he acusado a aceptar que ya no volverás Es que no hay dolor que duela más que el de tu felicidad A ti que me enseñas el odio y el rencor Te doy ahora mi perdón por haberme hecho tanto mal Contigo aprendí que siempre es mejor no demostrar Mis sentimientos, mi dolor, lo que había en mi corazón Porque contigo aprendí a ser más fuerte y no llorar Y aunque me parta el alma que te vayas no te lo voy a demostrar Porque me acostumbraste a sufrir, me acostumbraste a dar sin decir Contigo aprendí que siempre se puede ser feliz Y aunque de mí nunca vas a escuchar palabras que hablen mal de ti Tan solo te guardaré rencor deseando todo lo peor Como lo aprendí de ti Ay, Julián Gutiérrez Y como duele el amor Porque contigo aprendí a ser más fuerte y no llorar Y aunque me parta el alma que te vayas no te lo voy a demostrar Porque me acostumbraste a sufrir, me acostumbraste a dar sin decir Contigo aprendí que siempre se puede ser feliz Y aunque de mí nunca vas a escuchar palabras que hablen mal de ti Tan solo te guardaré rencor deseando todo lo peor Como lo aprendí de ti Te guardaré rencor deseando todo lo peor Y aunque de mí nunca vas a escuchar palabras que hablen mal de ti Y aunque de mí nunca vas a escuchar palabras que hablen mal de ti Y aunque de mí nunca vas a escuchar palabras que haces no te lo voy a demostrar